Buenos días mis niños, esta es la última clase del día lunes 20 de abril y el área a trabajar el día de hoy va a ser personal social. No te vayas a olvidar siempre las recomendaciones, manitos limpias, ambiente adecuado para poder ver estos lindos videos y este es un video complementario a las diapositivas que hemos preparado, la explicación de la tarea y este es un video pues para que nos sentamos más cerca con estos videitos donde me puedes ver, podemos escuchar mi voz y esperemos que tú también de repente te animes a hacer unos videos y me los puedas mandar también a un correo para poder ver cómo vas pasando esta cuarentena. Yo sé que esto es difícil para ustedes mis niños, para mí también, pero sé que esta situación va a pasar. Y miren el día de hoy nuestra historia, el tema a tratar es mi historia personal. No se vayan a olvidar de nuestros personajes, que es Pepe que siempre nos va a acompañar y nuestra querida amiga mía. Miren acá lo que yo he estado buscando, he estado buscando, acércate por favor camarógrafo, he estado buscando la historia personal, mi historia personal, pero realmente yo no tengo fotos de cuando yo era pequeña en mi casa, si no las tiene mi mami. Entonces voy a hacer la historia personal en este caso, ¿no? De mi hijita Doménica. Y usualmente nuestra historia personal comienza, ¿no? Cuando de repente los papás se casaron, ¿no? Y de ahí recién se comienza, ¿no? Se casaron, o sea la mamita salió embarazada, pues si naciste tú. Y así más o menos empezó la historia, ¿no? De mi hijita Doménica. Miren aquí, acá tengo una fotito, ¿no? Cuando yo me casé con mi esposo Richard, ¿no? Este, nos casamos un 24 de mayo, ¿no? Muy enamorados, muy felices, después de cuatro años de enamoramiento, ¿no? Nos conocimos y luego de eso yo salí, ¿no? Como a los cuantos, muchos años pasaron. Y Doménica después es mi segunda hija, es la pequeñita, ¿no? Que está muy próxima a cumplir seis añitos. Aquí miren, por ejemplo, en mi foto, aquí ya después de haberme casado, ¿no? Yo salí embarazada de mi hijita Doménica, ¿no? Acá estoy con mi esposo Richard y me están haciendo, pues, un baby shower, ¿no? Donde, pues, este, llevan muchos regalitos, ¿no? Para, para, para la niñita o el niñito que va a nacer. Ese tiempo ya no se sabía que Doménica iba a ser niña, ¿no? Y miren por acá, por acá Doménica, acá estoy con mi suegra Angélica, acá Doménica está recién, recién nacidita, ¿no? Recién con días de nacida, ¿no? El estudio Doménica empieza, pues, no se vayan, vamos a ir recordando cuando yo me casé, ¿no? Luego cuando salí embarazada, ya Doménica nació, ya está fuera de mi pancita, acá está Doménica, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo Doménica ya, pues, ya no es una niña tan pequeña, miren acá, ya está creciendo, ¿no? Acá está con mi abuelita, con mi tía, todavía y no camina, es una bebita todavía, vía, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, Doménica está dando, acá está dando sus primeros, sus primeros pasos, ¿no? Está intentando caminar, ¿no? Primero, de repente hizo caminatío, ¿no? Y acá, por ejemplo, Doménica, miren aquí, hay una fotito donde ella ya, ya no es tan pequeñita, miren por acá, esta es una fotita también muy bonita del recuerdo, ¿no? Cuando Doménica le hicimos su bautizo, cuando cumplió un añito, ¿no? Le hicimos su bautizo, ¿no? Hay unos familiares que me acompañaron, unas amigas, y acá, por ejemplo, Doménica ya está yendo, ¿no? Al nido, ahí está en el nido, ya Doménica, ¿no? Más o menos a los dos años fue al nido, acá hay más fotitos de su nido, fue creciendo, ¿no? Acá está con otros compañeritos, ¿no? Acá está con otros compañeritos del nido, ¿no? Fue creciendo, acá está conmigo, miren por acá esta fotito, cuando en un momento puede escaparme para poder ir a su actuación por el día de la madre, ¿no? Y ya Doménica, pues, más o menos está un poquito más grande, ¿no? Acá es una de las fotos que tengo un poquitito más grande, por acá también tengo otras fotitos de ella, donde ya, pues, está un poquito más, déjenme buscar por acá, ya Doménica está creciendo, miren por acá esta foto, ¿no? Ella está un poquito más grande, saliendo, pues, de sus primeras actuaciones, ¿no? A ver, unas fotitos de repente donde Doménica esté un poquitito, un poquitito más grande, y Doménica ya en la actualidad ya tiene casi ya seis años, ¿no? Eso, pues, forma parte de la historia personal, ¿no? De cada persona, en el caso de ustedes, también igual habrán tenido su historia, ¿no? Este, su papá se casaron, ¿no? Después su mamá salió embarazada, ¿no? Y ustedes de repente primero aprendieron a gatear, después a caminar, las mamás tendrán unas lindas fotos cuando ustedes fueron a, por primera vez han ido, luego, ¿no? Ya ingresaron al colegio Bella Unión, ¿no? Ya en primer grado cuando nos conocimos, ¿no? En primer, algunos niños que ya me conocen desde primer grado, ¿no? Y ahora ya están casi en segundo grado, ¿no? Imagínense, su historia personal se ha ido escribiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y por ejemplo, estos momentos que estamos pasando de cuarentena también formarán parte de nuestra historia personal, ¿no? Nuestra historia personal se va enriqueciendo, ¿no? Con las vivencias que tenemos día a día. Y lo importante es vivirlas de manera provechosa, ¿no? De manera positiva, ¿no? No ir renegando, pues, con lo malo que siempre, de lo malo hay que aprender algo, ¿no? Sacar lo positivo, ¿no? Y ahora en esta cuarentena, pues, también, ¿no? Tenemos que ser bastantes tolerantes, ser bastantes amorosos, ¿no? Respetuosos con los miembros de nuestra familia para ir escribiendo nuestra historia, como dice nuestro tema, nuestra historia personal, ¿no? De manera positiva, ¿no? De manera positiva, que eso es lo que nosotros queremos. Bueno, mis niños, espero que les haya gustado este tema, ¿no? Del área de personal social, ¿no? Que es mi historia personal, ¿no? Espero que les haya gustado, no se olviden quedarse en casa, solo salir una persona por familia cuando es necesario para hacer las compras respectivas, ¿no? Y no estar saliendo de repente para comprar una gaseosa, para comprar un helado, ¿no? Esas cosas realmente ahorita hay que evitar lo menos posible y la higiene correspondiente, ¿no? Bueno, mis niños, espero que estas tres clases de la semana les haya gustado, ¿no? Hayan enriquecido su aprendizaje, ¿no? Y que pasen un lindo lunes. Los quiero mucho.